10 y 36, este programa no para de subir la vara, no para de subir el nivel, la verdad estamos en el nivel altísimo, terraza, 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 y por eso recibimos a una persona que está a la altura de las circunstancias, Iti el Hermoso con nosotros. ¿Cómo le va? Bravo, yo. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo están, perros? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, querido? Me parece una hermosa gorra. Gracias, sí, del Mundial 94, Argentina, me cortaron las piernas. Me gusta mucho que después de un astrofísico, venga yo, digas que se subió la vara, cuando es como que después de Alfredo Alcón, venga Mariano Martínez, es espectacular. Iti el Hermoso, una persona que hizo 32 chistes de agujeros negros por segundo durante la nota y no pudo hacer ningún alegre, ni lo hará. Por suerte no salí en la nota y solo estaba ahí atrás haciendo comentarios. Pero tu cabeza iba a 10.000 por hora pensando chistes de agujeros negros. Pero yo soy tomate y lechuga, soy básico, ¿viste? No salgo de eso, soy una persona muy simple. No, pero sos un tomate de buena calidad y una lechuga de buena calidad, que no es lo mismo. Un tomate de quinta. Un tomate, claro, un tomate de reliquia. Y un lechuga de cuarta. Exacto. Exacto. Gente, vengo a charlar de un tema que ahora juguiste. Primero, comer las cosas de las dulces que están atrás, que están muy ricas. Las trajo Harry. A agrandar con el mouse mi diabetes lo más posible. No, no, ahora vamos a hablar del tema. No, hay una... Te trajo una invitada. Sí, sí, voy a ir preparando el terreno. No, hay una cosa muy rica que no son los alfajores que trajo Harry. Y tampoco soy yo. Que tampoco es Evelyn, que ahora que es científica ya no se la puede cosificar más. Desde que Evelyn su IQ es más de 200, ya no se le puede decir más nada sobre sus curvas. Que es hace 20 minutos. Sí. No, no. Y desde que la validó es el mail. No, pero ya desde que planteas una teoría... El viernes. Ya desde que planteas una teoría... Para mí hasta que no llegó la validación del astrofísico no estuvo certificado. Es como la carga de la SUV, la tenés que validar. No. Para mí hay que llegar al punto en que... No alcanza solo con poner la guita. Me infravalora constantemente. ¿Sabes por qué te quiero bajar? Ahora ya está agotador. Ahora ya no. Porque quiere ser el intelectual de la mesa, por eso se usa los anteojos. Ni siquiera lo necesita. No lo necesita. Ni siquiera necesita los anteojos. No tiene astigmatismo. No necesita y no a todo nadie tampoco. Y te voy a decir una cosa. Ahora ya no te infravaloro. Sí, pero recordás la época en la que sí me infravalorabas hace 20 minutos. Entonces, dejá recordarlo. Tan solo hablemos de mi valor actual. No, te voy a decir algo. Cuando escuchó que el astrofísico pronunció la frase que él tanto disfruta... Le dolió. Me dio envidia. Sí, obvio. Tenés razón. Sí. Y no iba hacia vos. No, y aparte se la pusieron en el graf. Los del graf nunca me pusieron a mí esa frase. Y no, ¿por qué? Porque nunca tuviste razón. Tengo razón todo el tiempo. Están acostumbrados. Entonces no les parece algo excepcional, entonces no lo ponen. Ayer justo discutí sobre esto. No tiene nada que ver con la columna, pero es muy molesto darle la razón a las personas que disfrutan darle la razón. Y claro. Uno le da la razón solamente al que sabe que decir, che, gracias. En serio, tengo razón. Qué loco. Pero cuando alguien como vos... Mi pregunta es... ¿Se da el orgasmo por eso? Si la razón la tuve yo, ¿por qué estamos hablando de él? Sí, porque hay... Vos lo hiciste sobre mí. No. Yo estaba hablando de vos. Yo estaba diciendo que vos tenías razón. Es una cuestión de densidad. Porque vos necesitás que todo sea una competencia en la vida. No. La conversación gira en torno al elemento más denso de la mesa, en términos científicos. A todos le vamos a encontrar previo ahora. Ese agujero negro, Harry. Y ese elemento... El agujero negro. Claro. Que chupa la energía. Ese elemento es Harry. Gente, yo vengo a charlar sobre... ¿A qué carajo viniste, Iti? Pará, pará. Es que me desvié porque estaba charlando a Evelyn y le quería dar mis razones. Pero Harry no podía desoportar. Te molesta tanto si te haces una densitometría te da bien porque sos densísimo, chabón. Pará un poco. Escuchame. Vengo a charlar sobre... ¿A qué viniste? Vengo a charlar sobre una grieta que divide al país. Ajá. Y vos dirás, peronistas y antiperonistas. No. River y Boca. Y vos dirás, River y Boca. No. Los redondos y soda. No. ¿Tim verano, tim invierno? No. Membrillo, batata. No, eso no es una grieta. Son dos enfermos. ¿Cómo no? Es una re grieta. Odio los dos dulces. Las cosas de membrillo o de batata es una grieta. No, no me gusta ninguna grieta. Mayonesa sí, mayonesa no. Yo soy dulce de leche. Aceitunas en las empanadas. Vos entre los alfajores que trajiste, trajiste alfajores de fruta. Para mí vos sos un psicópata, chabón. Vasas de uva en las empanadas. No, eso es... No. La grieta que traigo está en la calle y es entre ciclistas, automovilistas, motoqueristas y colectivistas. ¿Habrán transitado la calle en algún momento? No, no voy a ofender a nadie. O a todos, lo que hace que nadie se ofenda. Que todos se ofendan. Si ofendes a todos, nadie se puede sentir ofendido. ¿Vos cuál sos? Para ubicarte en el mapa. Justamente yo estoy haciendo la transición. Porque yo soy full ciclista desde que soy chico. Y soy de esos ciclistas que a los automovilistas les cae mal. Sí. Porque viste que el ciclista, como el peatón, cree que por no tener 800.000 kilos de metal a su alrededor, tiene razón de estar enojado todo el tiempo. Entonces, tipo, si un auto dobla un poquito y frena, vos decís, ¿qué haces? ¡Psicópata! ¿No ves que estoy viniendo con la bici? No sé qué. Y le empezaba a gritar, tipo, pará, chabón, estaba doblando un poquito. Hay muchos ciclistas que pasan el semáforo en rojo. Claro. Ah, vos no te vale el semáforo. Hay ciclistas que van a contramano. Hay ciclistas que van a contramano. Hay automovilistas que van a contramano. Y que si no les gusta cómo está la calle, se suben a la vereda. Total, está todo bien. Total, el mundo es de ellos. Yo conozco a esos ciclistas. No voy a decir que soy de ellos, pero un poco soy de ellos. No, a veces te subís a la vereda porque decís, no viene nadie. Con auriculares. No, no tengo auriculares. Sin casco. Porque los perdí. Sin casco y con auriculares, subí a la vereda en contramano. Bueno, algunos queremos morir, ¿sabés? Algunos no valoramos tanto la vida. No, no. Pero a veces, cuando sos ciclista decís como, bueno, lo que yo haga no molesta tanto. Como, me subo a la vereda, pero voy despacito. ¿Qué voy a hacer? ¿Atropellar un bebé que esté apoyado en el piso? No pasa eso, en general. O sea, capaz sí, pero no pasa eso. En cambio decís como, automovilista, tenés más cuidado porque vos podés matar a alguien. Pero eso es mentira. Porque yo ahora estoy manejando. Aprendiendo a manejar. Y me doy cuenta que los ciclistas son unos hijos de puta madre. O sea, ahora que me pongo del otro lado, digo. Pero me pongo violentísimo. Digo, inconscientes que son. Por favor. Te digo una cosa. Uno siempre está del lado que es uno. Yo manejo moto. Y obviamente, como conductor de moto, puteo mucho contra colectivos y taxistas. Porque por el espacio que ocupan en la calle y la forma de cambiarse de carrera. Autos en general. Pero las motos son las más... ¿Quién es el más puteado? ¿Las motos? ¿Los colectivos? ¿Las bicis? Al ciclista lo odiamos todos. No sé, las motos. Para mí las motos. Todos los que andamos con un motor odiamos a las bicicletas. Para mí te estás queriendo meter en el... No a las bicicletas. A las personas que van sobre ellas. Porque no quiero victimizar al medio de transporte. No quiero ser bicicletofóbico. Claro. Para mí es la moto. La moto... Yo creo que determinado tipo de conductor de moto nos hace mucha mala fama a todos los otros. Que son, lamentablemente, los trabajadores que están precarizados y que necesitan hacer 15.000 millones de viajes en 10 minutos. Entonces van a 200 por hora mandándose entre los autos arriesgando su vida. No, no, no. Harry Pará. Que son los que en general ves tirados al costado de la calle cuando se hacen mierda. No me vengas a decir que manejar más una moto es cosa del proletariado. Por favor. Hay gente que maneja moto mal porque son unos chetos que van a una moto tirando cortes haciendo willy por la calle. Ese lo está llevando a un sushi. No son los más. Al delivery. No son los más. Casi siempre cuando ves conductores temerarios en la calle. Haciendo maniobras que decís, che, qué peligrosa esta maniobra. Son pibes que están llevando delivery. Yo creo que a quien le gusta la moto le gusta... Es medio vicioso y también le gusta la velocidad. Y la moto también tiene un problema que es que hace mucho ruido. Y eso a mí me molesta. Que soy una señora mayor en el cuerpo de un señor. Pero algunas motos hacen mucho ruido. Yo no entiendo a la gente que disfruta del ruido. No, no me gusta, no me gusta. El que modifica su moto para que sea más ruidosa, no me gusta. Ese chabón debería estar preso. Sí, no me gusta. Y más molesto que una moto que hace ruido es un auto que va con la música muy fuerte. Eso es como... Son unos quiero retrucos de la... Todo lo que sume a la contaminación auditiva del ambiente está mal. Sí, pero creo que los colectiveros son los más odiados también. Y el colectivero tiene mucho repudio. Pero no por el colectivero en sí, sino porque representa a un ente que siempre te deja a gamba. Mi pregunta es... A ver, estás transicionando... Mi pregunta es... Estás transicionando de ciclista a automovilista. Sí. ¿Cómo es tu vínculo desde ambos lados con el peatón? En todos los casos odio al peatón. Saludo cuando sos peatón. Claro, pero cuando sos peatón digo, loco, pisé la hacienda peatonal. Flaco, frenate a 300 metros. Tengo prioridad. No hay una frase más linda que gritar... Prioridad al peatón, por favor. Estamos todos locos. A veces entro... A veces lo digo en medio de una discusión que no tenga nada que ver. Estoy discutiendo en un asado y empiezo a gritar... Prioridad al peatón. Sí, prioridad al peatón, aunque esté cruzando la nube de julio por la mitad en rojo. No, prioridad al peatón. Aunque esté con 23 personas del Circus Soleil haciendo piruetas cruzando cabildo por la mitad, yo voy a siempre decir prioridad al peatón. Pero, salvo que estés en la bici. Pero cuando estoy en la bici, le freno al lado del peatón y le digo, inconsciente, no ves el semáforo. Y si ahí viene un iti que está manejando, se frena al lado y dice, vayan a laburar, vayan a laburar ustedes porque no pagan nafta. Es así, boludo. Uno se pone del lado en el que está en ese momento. A mí me pasa mucho cuando... Yo me enojo cuando llueve y estoy en la senda peatonal por empezar a cruzar y el auto no me deja pasar. No, eso me violenta. Está lloviendo, hermano. Para mí, si tenés techo, tenés que hacer un ejercicio de humanidad. 100%. Para mí, cuando llueve, todos los derechos cambian. Es como... Sí, yo cuando voy cambiando y alguien pasa antes que yo le digo, dale, que vos estás apurado, tenés techo, no sé qué. Y cuando vine el auto, el otro día estaba lloviendo y estaba por cruzar una persona y aceleré y pasé primero. Claro, claro, claro. Y dije, ah, comprate un auto muerto de hambre. Como que en todos los casos soy la peor persona. A mí me pasa que en moto versus peatón con la lluvia, yo pido que se cambien los derechos. O sea, yo siempre dejo pasar peatones con la moto, obviamente. O sea, frenás, desesperás que pase la persona y después seguís andando. Cuando llueve, bancame. Vos te pones por debajo del techito a esperar a que haya lugar para cruzar. Yo me estoy cagando mojando acá con un boludo. O sea, tengo todo el calzón mojado. O sea, necesito llegar a mi casa. Pero no estaba lloviendo, Harry. ¿Por qué tenías el calzón mojado? Eso era otro día. No, el motoquero y el ciclista son los que peor la pasan para mí. Con el clima, con el clima. Sí, sí, sí. Y ciclista también, porque el ciclista de parte te salpica toda la rueda de la bicicleta. Te salpica todo, te llenas todo. Si llovió un poquito, ya que marcaste todo con el barro. Una vez venía andando y cuando se inundaba, voy a hablar en términos de Macri, cuando se inundaba. Pero ahora se sigue inundando. Tipo el jueves pasado. No, no, pero digo, hace tipo 15 años que de golpe tipo lloviznaba y era una pileta climatizada. Sí. Me acuerdo de ir andando en bicicleta de la cintura para abajo, abajo del agua. Perdón, como estamos viendo ahora en Mar del Plata. Viste que creció... No, tremendo. Mirá cómo creció. Creció mucho el mar, llegó a las carpas de Punta Mogotes. Mirá cómo creció el mar, yo lo conozco desde chiquito. Qué lindo. Desde mar chiquita. Desde que era mar chiquita. Y ahora, escuchame. ¿Qué trajiste? Traje una carta para tratar de cerrar esta grieta, porque yo me doy cuenta que yo estoy en falta en todas las posiciones y la gente también, toda la gente. Todos los que estamos en la calle somos imbéciles. Así que quisiera tratar de, con unas palabras, poner un poco de cemento de contacto en esta abertura que se generó entre las distintas... Sos bueno con las metáforas. Entre las distintas islas y dejar de ser un archipiélago para tratar de formar una pangea humana que nos una. Qué raro eso. Sí, venimos muy científicos. Qué boludo, pangea. Vamos, Blavara. Estamos casi a tu altura, Harry. Muy científico. Yo soy muy científico. Así que escribí una carta que dice así. Yo me considero un hombre afortunado al que le pasan cosas positivas. Hace poco, por ejemplo, me encontré 15 lucas en el suelo, al lado de un ciego que tocaba la guitarra en el subte. Pero la suerte no alcanza cuando manejas una bicicleta en la ciudad. No alcanza, por ejemplo, porque hay tipos a los que les parece un lindo paseo salir a caminar por la bicicenda. No por el rosedal, no por la calle Corrientes, por la bicicenda. Y si les decís permiso, te dicen, ¿qué te pensás, que sos el dueño de la calle? Y a mí, como a Emilia Mernes, no me gusta que me pregunten lo que pienso. Pero si tuviera que contestar, diría, sí, la bicicenda es para bicis. Cuando hagan una boludo senda, será para que camines vos, hermano. Pero nunca se me ocurre en el momento de eso. Pero no quiero enojarme con esa persona, ni con el psicópata que te trata de asesinar, abriéndote la puerta del auto sin mirar, tratando de hacerte volar por los aires, como si fueras la carrera de Mariano Martínez el día que conoció TikTok. No, porque ahora estoy aprendiendo a manejar autos. Autos de cuatro ruedas, como los de la película Cars, pero sin conciencia. Y acá hago un paréntesis para preguntarme, ¿por qué hay taxis en la película Cars? Si todos tienen ruedas, o sea, ¿quién se toma esos taxis? Son literalmente un mundo de autos. Misterios que no me dejan dormir, eso. Y cómo se llamaba el Capitán Garfio antes de perder su mano y ponerse un Garfio. O sea, ¿su nombre era una premonición o se llamaba Capitán Dos Manos y tuvo que cambiar su apodo cuando quedó manco? Volviendo. Estoy aprendiendo a conducir autos y ahora veo, desde la óptica de los conductores, todo lo que hacemos los ciclistas. Me genera una ansiedad nivel madre soltera con cuatro hijos, ir manejando y que haya un ciclista zigzagueando entre los coches a los pedos como si fuera un avión del 9-11, conducido por un borracho que todavía no decidió dónde chocar. Me perturba como despertarme y que me esté mirando mi portero, cosa que pasó una vez que llegué borracho y Tomás me subió hasta la cama y me tapó porque hacía frío. Y yo me desperté y lo vi mirándome y el chavo me saludó así. Y yo lo saludó así y se fue de vuelta para abajo. Me perturba como esa vez un ciclista que va a contramano, como si las reglas no aplicaran para él, como si fueras un millonario yéndote a Uruguay para no pagar impuestos. No, así no se hace. Hacé lo que hacemos todos y anda en el sentido de la calle, ciclista bolchevique, tirapiedras. Y no quiero ni opinar de los que manejan monopatines, porque son la única minoría que yo rechazo. Soy monopatinfóbico total, soy el majul de los monopatines. Haría un informe de la ruta del dinero de los monopatines con tal de bajarlos del poder. No importa. Lo importante es que todos cometemos errores. Los que conducimos bicicletas nos equivocamos, los que conducimos autos nos equivocamos, los que conducen programas de fútbol se equivocan más que nadie. Así que tenemos que tener cuidado, salvo Sofía, y respetarnos más. Hay que terminar la grieta entre ciclistas y automovilistas y abrazarnos. No mientras manejamos porque eso generaría un choque terrible. Pero hay que estar juntos. Nuestros enemigos siempre fueron y van a ser las motos y los colectiveros. Y no temo ponerme en contra del colectivo de los colectiveros, porque creo que no piensan colectivamente. Y en las motos solo las obvio por ruidosas. No tengo nada contra los motoqueros. Hasta tengo un amigo motoquero. Pero los que tienen una moto que hace más ruido que el sistema digestivo después de ser a mexicana, simplemente siento que merecen la pena de muerte. Y cuando digo pena de muerte, me refiero a estar condenados a mirar todas las películas del Chueco Suar hasta que se vuelvan infieles tartamudos y su pareja los deje. Sin más ánimo que generar un mundo mejor, les dejo un cariño. E.T. el hermoso. Bien, E.T. Gracias, E.T. Espero que esto sirva para hacer del mundo un lugar mejor. Estuvo pico muy alto. Seguramente no. Lo veo difícil. ¿Lo ves difícil? Sí. Yo sentí que estaba mejorando el mundo. No, siento que la gente se va a juntar a paraudirte. No, ¿por qué? Bueno, pero se va a juntar. Me van a atropellar con todos los medios de transporte posibles. Pero por lo menos van a estar todos unidos. Por lo menos van a estar unidos. No hay nada que una más a la gente que tener un enemigo en común. E.T. el hermoso. Qué lindo que te sacrifiquen por nosotros. Es bárbara esa frase. Es así. Es cierta. Vas a morir por nuestros pecados. Como el final de Watchmen, ¿la viste? Sí. Bueno, tal cual. Veanla, es muy buena película. Watchmen, el nombre del reloj. El relojero. Se traduce como el relojero. El relojero. El relojero. El relojero. El relojero. El nombre del reloj. Eso es mierda. Sí, sí, sí. Buena carcajada me diste. Es que me hizo reír. Me sorprendió muchísimo. Te quedas un ratito, mi amor. Me quedé en rat si no tenía nada que hacer. Ah, ¿se cumpleaís mi hermano? Sí tengo algo que hacer. Pero me quedo igual. Feliz cumpleaños. ¿Cuánto cumple? No sé. No, esa pregunta cuando cumple un hermano no se hace. ¿Cuántos años te llevas con tu hermano? No sé. Tres años, tres años. Le mando un beso, Frady. Dale tres, entonces. Con el que comparto tatuaje que me hice acá. Espera, todos los días el cumpleaños de tu hermano. Tenés 20 hermanos. Es como, ¿cuántos años tiene tus viejos? No sé. Era negro. Le podemos preguntar el siguiente. Algo entre 60 y 100. Exacto. En algún lugar ahí. Exacto. 11 menos 10, por favor. Seguimos adelante. Rihanna, We Found Love a las 11 menos 10 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!